Una producción de Indalprods Soto como candidato a la agrupación Puede ser un poco esa figura de consenso Ahora mismo la situación aparte de su tranquilidad también requiere un poco de valentía De esos choques de que tiene que haber pasado, no pasa, ahora paso yo Eso no puede ser, no es serio Los estatutos hay que reformarlos profundamente Que sentarse tranquilamente a hacer una reflexión Porque la agrupación, que se me entienda entre comillas y en el buen sentido Está un poco secuestrada por los hermanos mayores Tú no puedes decirle a los hermanos mayores que te tienen que votar Oye mira, voy a cambiar esto y te voy a quitar un trozo del poder que tienes El punto para mí más importante El más importante y parece una tontería Pero recupera sentimientos de agrupación La última trabajadera El podcast de las cofradías de Almería Dirigido por Javier Morales Tras la festividad del Rosario que vivimos el pasado fin de semana Este tiempo de glorias de Almería ha concluido Por eso hoy queremos empezar con ella ¡Gracias! 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 La nada El vacío más absoluto El silencio La ausencia que transformamos en el todo. Convierte. Hazlo realidad. Indalprox. La producción del presente. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de La Última Trabajadera, el podcast de las cofradías de Almería. Seguimos avanzando en esta cuarta temporada, como siempre, de la mano de nuestra querida productora Indalprox, gracias a la cual podemos estar aquí cada domingo contándoos todo lo que está ocurriendo en el mundo cofrade almeriense. Y esta semana, como decíamos antes, hemos terminado ya este tiempo de glorias y precisamente hemos tenido ya la noticia de el candidato, de quién va a ser ese candidato que se va a presentar para presidir la agrupación de hermandades y cofradías en los próximos cuatro años. Esa persona es José Rafael Soto y vamos a tener la oportunidad de hablar con él en este programa para conocer qué le ha llevado a presentarse a la presidencia de la agrupación de hermandades y cofradías y para conocer de qué manera entiende José Rafael Soto la Semana Santa. Y por supuesto, posteriormente, en la tertulia, vamos a analizar todo lo que nos va, lo que nos pueda contar José Rafael Soto de esa candidatura. Las elecciones, recuerden, son el próximo 24 de octubre, por lo que queda muy poco para poder ya terminar de desenvolver este asunto de la agrupación de hermandades y cofradías que hoy, además, queremos empezar a contaros. Dicho esto, solo nos queda ya empezar con este cuarto episodio de esta cuarta temporada de la última trabajadera. Conocer la importancia de una buena imagen digital es ir varios pasos por delante. Hacer que tus actos estén cubiertos a la altura es ir varios pasos por delante. Reconocer una calidad real es ir varios pasos por delante. Indalprods. La producción del presente. Ponerse en buenas manos siempre es la mejor decisión. Por eso, si eres una empresa o un particular, encontrarás el mejor asesoramiento en la asesoría 2M5. Especialistas en herencias y en declaraciones tributarias se encuentran en la avenida de Nuestra Señora de Montserrat número 61, cuarto A. No lo dudes y ponte en las mejores manos. Asesoría 2M5. Bien, pues empezamos con este cuarto episodio de esta cuarta temporada de la última trabajadera. Venimos hablando desde que empezamos esta cuarta temporada como decimos de la situación en la que se encuentra nuestra agrupación de hermandades y cofradías que no conocíamos a ese candidato que se iba a acabar presentando para las próximas elecciones y esta semana ya hemos podido conocerlo y esa persona es José Rafael Soto. José, muy buenas. Hola. Muy buenas tardes. Bienvenido al programa. Para nosotros, pues como digo, era también una incógnita el poder conocer qué persona finalmente se iba a presentar para este... Bueno, para la presidencia de la agrupación de hermandades y queremos empezar un poco por ahí. José, ¿qué te ha llevado a presentarte, a dar este paso? Bueno, pues un poco de locura, ¿no? Bueno, la verdad es que cuando me presenté en las elecciones del año 2019 que salió Isaac, bueno, pues yo ya volví a mi hermandad, a mi sitio, pero tenía esa espinita ahí clavada y de jolines. Y después de la situación que ha pasado últimamente con las elecciones, esta última que iba Francisco Javier y Manolo Cerejido, pues a los dos al renunciar a la candidatura y digo, bueno, ¿y por qué no? Entonces mi cabeza empezó a darle huerta, uy, ¿y por qué no? ¿y por qué no? Si tengo ganas de trabajar por las hermandades y bueno, venga, vamos a tirar para adelante. Y esa ha sido la decisión un poco, ya de la espinita que la tenía clavada y digo, bueno, y creo que es el momento. Sí, además, queríamos hablar precisamente de esa situación porque por lo menos en Almería, en la agrupación, no estamos acostumbrados a vivir algo así y no sé un poco tú también como cofrade, ¿cómo la viviste? Que finalmente no se consiguiera poner un presidente para la agrupación. Pues un poco decepcionante, como todos, ¿no? Porque ni entendía esas votaciones ni entendí tampoco que renunciaran. Entonces, pues nos quedamos un poco impactados. A mí me llamó Manuel Cerejido, me llamó también Francisco Javier para que perteneciera a su junta. A ambos le dije que sí. Me pilló un poco por sorpresa, pero al final, bueno, pues sí, he hecho una mano, claro que sí, cómo no. Pero me quedé un poco chafado. Me imagino que como todos los hermanos. Y como todos los cofrades, incluso, ¿no? Sí, sí, sí. Sí es cierto, como que muchos cofrades entendimos de esa situación que, bueno, como que la agrupación vivía un momento quizás de división. No sé si división es una palabra quizás un poco fuerte, pero no sé cómo lo definiría y cómo entendiste esa respuesta de esa votación tan igualada de esas elecciones. Mucha gente habla de que se habían creado dos bandos, que unos son de un lado o de otro. Yo, vamos, yo no tengo ese pensamiento. Yo, ojalá pueda llevar gente de ambas bandas. Sinceramente, pienso que no que no son bandas. Hay que luchar por la Semana Santa y todos tenemos que unirnos. Somos todos hermanos cofrades y nuestro pensamiento tiene que ser el bien común de todos. A todos, lógicamente, todos nos tiran otra hermandad, unos los macarenos, otros la unidad, el silencio, pero sinceramente pienso que todos sumamos y lo que tenemos es que estar todos mentalizados que esto es el bien de todos. Claro, es que cuando se adentra uno como hermano mayor al plenario de la agrupación ya hay que cambiar el chip, impone, impone, impone y al final como tú decías, no, también nos lo decía don Juan José que lo tuvimos aquí hace unas semanas que hay que hablar, hay que pensar y hay que cambiar ese chip para la Semana Santa de Almería. No se puede trabajar para la hermandad desde la propia agrupación. Si no, no me presento. Sí, si yo pensaba solamente en el silencio que lógicamente lo digo con la boca llena, soy del silencio a muerte, además que me encanta mi hermandad pero si me presento no es solamente luchar por el silencio, hay que luchar por todas las hermandades, todas, sin distinción de ninguna. Exactamente, José, queríamos también un poco conocer cómo ves actualmente la Semana Santa de Almería, ¿qué es lo que más y lo que menos te gusta en este 2023 actualmente de nuestra Semana Santa? A mí la Semana Santa de Almería me encanta. Yo creo que se dieron pasos de gigante cuando yo estaba de tesorero con la Junta de... cuando era presidenta en Calni, se dieron pasos de gigante, se luchó mucho porque estuviera bien representada, la agrupación tenía su hueco en la sociedad almeriense, con Issa no lo he seguido tanto, simplemente como hermano de mi hermandad y ya está. Pienso que ha hecho cosas muy buenas, otras cosas pues como todo, es decir, otras desacertadas, ¿no? Yo pienso que no vengo a criticar ni jamás van a escuchar de mí criticar ni a Issa ni a su punto de gobierno, todo lo contrario. Aprovecho aquí para darle la gracia por la gracia por su dedicación, todos han trabajado, las cosas a veces salen bien, otras veces salen mal, lo que sí es cierto es que todos hemos vivido una división, bueno, un malestar más bien en la última etapa a raíz de la magna, ¿no? A lo mejor creo yo que no se ha gestionado bien. Digo no se ha gestionado bien porque si se hubiese gestionado bien pues no hubiera ocurrido esos conflictos, que ha ocurrido, ¿no? Pero tampoco estallo delante, entonces yo tampoco puedo hacer esos juicios de valor y tampoco voy a entrar en eso, simplemente voy a intentar trabajar por estos cuatro años próximos con toda la ilusión del mundo y espero que el equipo que me acompañe pues que me acompañe hasta el final. Y hablando ya un poco más también, José, para conocer tu faceta cofrade, ya no solo como perteneciente a esos otros cargos que has desempeñado, ¿qué momento no puede faltar que vivas o que estés presente en Semana Santa? ¿Qué no puede faltar? Obviamente saltándonos que damos por hecho tu participación con el silencio que al final todos con nuestra... A mayor salgo de mi hermandad de la manera más discreta, con mi cirio, en fila... Vamos a ver cómo te respondo yo a esto. ¿Algún momento digo que por eso que digas siempre este momento me gusta verlo o me gusta disfrutarlo? A mí cuando no salgo, no el jueves santo, incluso el jueves santo cuando paso por la puerta de la caeta de atrás, la estampa es preciosa, es preciosa. Yo creo que era una demanda que había por toda la hermandad, una demanda que ya existía de querer cambiar la carrera oficial, se ha cambiado y creo que se ha cambiado para bien. Lógicamente siempre hay daños colaterales que a uno no le gusta, le pilla más lejos, esto incomoda, pero creo que hemos ganado muchísimo, muchísimo. Me encanta, me encanta de la catedral, me encanta. Te íbamos a preguntar obviamente por algunos de esos cambios importantes que hemos vivido en estos últimos años como precisamente esa carrera oficial, pero también ha habido otros cambios como la realización del Viacruci ya en el interior de la catedral, que bueno, creo que eso ha sido más una victoria que hemos conseguido. Es que parece que no, pero tenemos una gran suerte de tener a don Antonio, obispo de Almería, tenemos una gran suerte, no ha cambiado la vida a los cofres de Almería, una persona tan sencilla, tan cercana y yo creo que él ha transmitido en su poco tiempo que lleva que tenemos el total apoyo de él, es lo que yo por lo menos he observado. Yo me quedé impresionado el primer año que salió, hablamos hace dos años, después de pasar la pandemia, cuando vi, yo estaba viendo, creo recordar, en la calle donde está la diputación, Rafael Navarro, Rodríguez, y pasó Isaac con el obispo, con don Antonio, y dije yo, madre mía, ¿cómo se ha visto esto? Pues sí, la verdad es que, y de hecho, quería aprovechar un poco también, porque, no sé si habrá escuchado de que ha habido una carta pastoral hecha por los obispos andaluces, en la cual, pues bueno, nos dan ese respaldo de que giramos todo alrededor de María, María va a evangelizadora, y yo creo que, 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 viene a decir un poco de que, que, que el clomor popular que existe en Andalucía por, por, por nuestra madre de Dios, María, es digno de, de admiración y de, y, en nuestro punto, somos todos aquí marianos, entonces, nos tira muchísimo. José, te preguntaba antes también, que esas cosas que quizá te gusten más, que te gusten menos de nuestra Semana Santa y también te quería preguntar por cuál consideras que son sobre las que debemos mejorar considerablemente. Hablando de esto, te he escuchado también en alguna ocasión, o te he leído, mejor dicho, que la formación es algo fundamental, ¿no? ¿Deberíamos trabajar los cofrades? Mira, en Semana Santa hay una cosa que no sé, mucha gente está de acuerdo conmigo, otra gente no. Creo que nosotros hacemos nuestra actación de penitencia para dar testimonio de nuestra fe en las calles, ¿no? Y, y es cierto que nosotros no somos una obra de teatro. Estamos, estamos evangelizando, ¿vale? Lo que no me gusta es que tenemos que estar mejor coordinados, las hermandades por día, si una hermandad sale tres hermandades por día, un jueves que sale cuatro, el miércoles sale cuatro, no puede haber esos parones, porque el ciudadano de pie van con los niños, se sientan, y tenemos que ser ágiles en la actación de penitencia. No podemos tener unos parones, esperar una hora y media para que venga la próxima hermandad, no, eso creo que no está bien. En eso creo que tenemos que mejorar. Me preguntaba por otra cosa. Sí, no, en general, que hablar también de la formación, un poco en general. Sí, sí, yo creo que a las hermandades nos faltan, no es que nos faltan, sino que, hombre, y es una cosa que tiene que ser un poco nuestro conciliario y delegado episcopal que marque esas pautas, pero que todos tenemos que trabajar en nuestras parroquias, todos, pero todos de manera activa, no podemos solamente dedicarnos a sacar el jueves santo los pasos a la calle y punto, no, hay que trabajar con la parroquia, con las necesidades, si hay que colaborar con Cáritas, con Cáritas, si hay que, qué digo yo, limpiar el suelo, lo que sea, es decir, lo que te quiero decir es que tenemos que ser mucho más activos, no podemos ser escofrades y hermanos de jueves, de lunes, de Semana Santa, nada más, hay que estar y necesitamos nuestras catequesis, necesitamos nuestra formación porque es que las necesitamos como cristianos. Claro, además, yo siempre escucho y me alegra escucharlo siempre que lo oigo que la formación tiene que ser algo continuo, no puede ser algo puntual, independientemente de la cantidad de catequesis que hayas podido realizar en tu vida, siempre hacer formación, cuidar la fe, nutrir la fe, siempre es fundamental, yo se escucho mucho a don Ramón como párroco que es de mi parroquia y siempre lo dice y él insiste mucho y creo que es fundamental, pero José, hablabas también dentro de esas cosas a mejorar de la Semana Santa precisamente de los tiempos de paso, esta última Semana Santa hemos vivido precisamente bastantes parones, te diría que incluso todos los días, lo hemos analizado en el programa y en este sentido ¿cómo se pretende gestionar? ¿de qué manera se puede enfocar? ¿o tienes idea de enfocarlo? ¿ya nos has comentado que obviamente en los tiempos de paso entre hermandades entiendo que se va a seguir trabajando para recortarlo? se debe de trabajar para recortar, para que no haya esos conflictos y después de esos choques de que tiene que haber pasado, no pasa, ahora paso yo, eso no es serio, no es serio, tenemos que darle más seriedad a esas actuaciones, lógicamente por el diputado que tenga yo de Semana Santa o los diputados que tenga o los vocales que tenga que tenga ese cometido, pues lógicamente tenemos un trabajo duro, trabajo duro y bueno, yo pienso que la gente que voy a escoger son gente que saben estar, que tienen experiencia y bueno, pero que eso hay que trabajarlo, hay que trabajarlo, ahora mismo no te puedo decir la maldita mágica, esto está hecho, no, y puedes saber que hasta incluso me saca malas jugadas, me explico, no a mí, perdón, a todas las hermandades, tengo que dejar de pensar, pero bueno, que hay que trabajar, hay que trabajar, lo que pasa es que yo creo que vamos a un poco a apurar de tiempo, yo creo que ya ya mismo hay que publicar los ensayos, hay que comunicar al ayuntamiento y fíjate la fecha que estamos, la verdad es que al final lo va a pillar un poco el toro. Claro, porque también te lo comentaba para un poco conocer si entiendes que es un problema de organización previa a la Semana Santa, es decir, que esos horarios se trabajen mucho más pues antes de cerrarlo y que se pueda, hemos escuchado en esta Semana Santa que muchas cofrades se quejaban de que quizá el problema haya sido ese, de que no se ha organizado lo suficientemente bien previamente a la Semana Santa y que cuando llegó el momento de ese cruce pues ya no se podía resolver de una forma normal. No lo sé, lo que sí sé es que estando en la calle pues algo no va bien, pero mira, que si están los fallos a veces también es bueno porque de esos fallos tenemos que rectificar y aprender. O sea que... Sí. Luego, José, también queríamos hablar un poco de los estatutos de la agrupación. Nos decía precisamente don Juan José en el primer programa de esta temporada que lo tuvimos que, bueno, que se había decidido para los próximos elecciones, para las próximas elecciones de la agrupación que son estas, se había decidido suprimir ese reglamento interno que de alguna forma regulaba ese proceso electoral y que se iba a seguir las reglas normales de la iglesia de elección. Sí. Para ir hablando un poco también de este tema en cuanto a este reglamento que hablábamos antes, ¿no? Que fue un poco el que provocó esa situación de las pasadas elecciones. Sí. Bueno, un poco ¿qué opinión te merece que se haya finalmente derogado? Estoy totalmente conforme, totalmente. Y, de hecho, que no se necesiten incluso avales para presentarse como candidato a la agrupación como presidente, me parece también otra mejora porque realmente cuántas hermandades o cuántas avales llevas y después te votan otros diferentes, ¿no? Yo creo que un cambio de estatuto y actualizarlo a día de hoy son más que necesarios. Por tanto, es uno de los puntos que quiero desarrollar en estos cuatro años. Antes de los cuatro años, lógicamente. Claro. Pero sí, sí es muy necesario. Claro. Y, bueno, y también que hay que tocar muchos aspectos en distintas materias, pero que sí, que sí es muy necesario. Ajá. Y también hemos hablado en el programa que, bueno, que quizá uno de los problemas, por definirlo de alguna forma, que tienen esos estatutos es la la cantidad de toma de decisión que les permite a las propias juntas de la agrupación. Es decir, ¿cómo está establecido ese sistema de toma de decisiones? En este sentido, esa actualización de la que hablas, aunque se desarrollará, entiendo, mucho más adelante y se trabajará más en detenimiento, pero, ¿consideras esto un problema de esos estatutos? Bueno, es que los estatutos para mí tienen muchísimas fallas. Mira, cuando yo estaba en la Junta de Gobierno de Encarni, que estaba como tesorero, muchas veces es verdad porque trabajas por y para las hermandades, pero también te gusta a veces tomar decisiones y ser un miembro más para poder votar y dar tu punto de vista votando. Después he visto en otras, posterior con Issa, pues he visto quizá que hay cosas que lo ha decidido la propia Junta de Gobierno sin tomar, sin tener en cuenta a los hermanos mayores. Entonces yo creo que el binomio perfecto para mí es que una parte dura de la Junta de Gobierno sí tenga voto y también los hermanos mayores, lógicamente. Soy aférrimo de que las decisiones todas tienen que ser tomadas, todas tienen que participar los hermanos mayores. Hay hermandades porque el hermano mayor es de distinta naturaleza. Muchas veces tenemos hermandades que hasta el propio hermano mayor entre comillas lo han colocado, ¿me entiendes? Porque hay que cubrir ese hueco y tal. Por eso es importantísimo esa formación. Esa formación es primordial dentro de las propias parroquias, desde los propios parrocos. Lo habrá escuchado mucho también de nuestro conciliario que sé que se está trabajando o se va a trabajar incluso para que una persona un hermano quiera ser hermano mayor y tienes que tener una formación mínima, ¿no? Pues todo eso también creo que es necesario. Yo creo que eso lo va a engrandecer. Y aparte de estos temas, ¿no? De actualización de los estatutos, hasta donde nos puedas contar obviamente, José, pero bueno, ¿qué línea más o menos de trabajo queréis desarrollar o tienes idea de desarrollar? A ver, mira, el punto para mí más importante, el más importante y parece una tontería, pero recuperar sentimientos de agrupación. Vale. Ahora mismo estamos un poco, por lo que yo observo, hay mucha conflictividad, mucho embrollo. Esto ha creado un malestar. Pues lo que hay que hacer es, yo soy una persona creo que de paz, soy una persona conciliadora y lo que quiero es que se vuelva a recuperar esa situación que yo he vivido anteriormente. Nunca se puede recuperar 100% porque hermandad es para todos, ¿no? Pero es importantísimo sembrar un poco la paz dentro de la propia agrupación, que se vean los hermanos mayores. Te diría una cosa, ya no los hermanos mayores, las propias hermandades, las juntas de gobierno, se vean representadas realmente como tiene que ser la agrupación. Yo soy de la opinión de que la agrupación no es una hermandad más. Muchas veces hemos visto que la agrupación parece hasta con tantos actos que tiene, parece que no es que le haga la competencia a ninguna hermandad, pero sí es cierto que a veces sobrecarga. Tenemos que hacer los actos que enmarcan nuestros estatutos, ni más ni menos. El proyecto no es nada del otro mundo, pero es un proyecto ilusionante, un proyecto de querer seguir trabajando por todas las hermandades. Pero lo que te decía antes, para mí importantísimo, la agrupación no es una hermandad más. La agrupación es un órgano gestor, como lo dicen los estatutos, coordinador entre la iglesia y los estamentos públicos, ayuntamientos, diputación y tal. No podemos estar solapando terrenos de las propias hermandades. Y yo creo que es factible recuperar ese sentimiento. Para mí es muy importante también un poco, y a veces ya voy a decir cosas demás, pero para mí es muy importante saber, quiero averiguar las inquietudes, las necesidades de cada una de las hermandades, qué proyectos tienen, para que no vea la agrupación como un órgano, gestor. yo muchas veces cuando se ha dado el caso de que todas nuestras aportaciones como hermanos se puedan declarar fiscalmente en la ley de la grado, bueno, pues te digo que muchas hermandades dicen, ¿y esto cómo se hace? ¿y esto qué hay que hacer? Bueno, pues para soltar la agrupación, para dar ese apoyo de conocimiento de cómo se hacen las cosas y apoyarlos. ¿Qué ha hecho toda la vida la agrupación? Pues ha comunicado el ayuntamiento los ensayos, pues lógicamente el problema es que vamos muy a pura de tiempo, entonces tenemos que poner mucho las pilas en ese tema. Y es un poco lo que podríamos contar hasta el momento. Sí. Como digo, José, el próximo 24 serán esas elecciones, podremos, si Dios quiere, charlar en ocasiones futuras de cuestiones más concretas, cuando se vayan desarrollando, cuando todo se vaya trabajando más en profundidad, pero por lo menos hemos podido conocer, pues esa, hemos podido desvelar, ¿no? Que esa figura, ese candidato que se presenta eres tú y hemos podido conocer también un poco cómo ves la Semana Santa, cómo entiendes todo esto y de qué forma, grosso modo, pues quieres enfocar este trabajo. Así que solo nos queda desearte toda la suerte del mundo, esperemos que esto permita, ¿no? Que la agrupación vuelva a tomar su rumbo, como tú dices, estamos ya en tiempos de estar trabajando ya de pleno en la Semana Santa y por supuesto agradecerte que te hayas acercado, que hayas charlado con nosotros y que nos hayas permitido conocer todas estas cuestiones. Muchísimas gracias. El amor es lo único que somos capaces de percibir que transciende las dimensiones del tiempo y el espacio. Vívelo, nosotros lo capturamos. Indalprox, la producción del presente. ¿Tus muebles no aguantan lo suficiente y temes que se desmoronen? Tranquilo, acude a ArteKit, tu empresa de muebles de confianza. Somos fabricantes de todo tipo de armarios, vestidores, librerías y mobiliario juvenil, todo a medida y con la mayor seguridad. Gestiona tu proyecto de forma única contactándonos a través de nuestro teléfono o de nuestro WhatsApp 666 416 478 o en alguna de nuestras dos tiendas físicas. ArteKit, confianza y garantía de nuestros productos. Bien, y llegamos ya a nuestra habitual sección de tertulia en la que queremos seguir analizando todo lo que acabamos de escuchar de esta candidatura de José Soto. Y para ello, hoy tenemos, Álvaro, si me permites, darle la bienvenida a Ricardo, a un nuevo tertuliano, Ricardo Salvador. Muy buenas. Muy buenas, muchas gracias. Bienvenido al programa y a esta tertulia que en el programa habíamos hablado en alguna ocasión contigo, pero este año vamos a poder también contar con tu opinión, así que muchísimas gracias y bienvenido. Nada, gracias a vosotros por la invitación. Y luego tenemos también con nosotros a nuestro querido amigo y compañero Álvaro Hernández. Muy buenas, Álvaro. Muy buenas, ¿qué tal? Y bueno, como digo, tenemos ya por fin, hemos podido desvelar esa incógnita que nos tenía la agrupación de hermandades y cofradías con esa candidatura y ya hemos podido conocer que es José Rafael Soto, esa persona que se ha echado adelante, nunca mejor dicho, y os quería plantear en primer lugar, pues bueno, qué os parece esta figura de José Soto como candidato a la agrupación. Bueno, en primer lugar, alegría y alivio un poco porque se haya presentado alguien que era algo que no... Bueno, podíamos sospecharlo cuando se convocan elecciones, yo creo que no se convocan si no hay por lo menos algún murmullo por ahí de fondo, pero siempre quedaba la incógnita y de hecho la candidatura se presentó oficialmente ante la mesa electoral el último día del plazo, así que el alivio es multiplicado. Bueno, no me parece una mala opción, José Rafael Soto conoce la agrupación, fue tesorero en la última etapa de Encarni, intentó ser presidente en aquellas elecciones que ganó Isaac y bueno, es una figura además que no está excesivamente marcada por ningún grupo de gente nofrade ni nada, entonces puede ser un poco esa figura de consenso que Juan José Martín Campos alguna vez ha comentado para presidir la agrupación ahora, en esta etapa tan rara, porque lo que sí es verdad es que toca una etapa de transición después de una etapa un poco rara. Claro, y además él mismo comentaba que los dos candidatos que se presentaron a las últimas elecciones, Francisco Javier y Manuel Cerejido le habían llamado para contar con él, es decir, que efectivamente se puede entender que es una persona que puede estar un poco entre esos dos bandos que mucha gente no reconoce o no considera que existen, pero bueno, no sé Ricardo en este sentido ¿tú cómo lo ves? Bueno, yo tengo que confesar que no tenía tanta esperanza en que hubiera un candidato tan pronto después de la situación que vivimos hace poco con las elecciones, pero bueno, tampoco conozco personalmente al candidato sí es verdad que parece ser una persona tranquila, una persona que a lo mejor su perfil le puede venir bien ahora a la situación de la agrupación y bueno, yo creo que al final ahora mismo la situación aparte de su tranquilidad también requiere un poco de valentía, creo que tiene un papel un poco complicado porque la situación de la agrupación todos la conocemos hay que ser realista y va a estar mucho marcado también por el equipo que él se rodee, no sé si él ha dicho algo públicamente de su equipo creo que no pero bueno al final el equipo de trabajo va a ser fundamental y sobre todo las decisiones y los primeros pasos que tomen dentro de la agrupación él principalmente no ha comentado nada del equipo y precisamente ha querido destacar que bueno que quiere ser cauto que no quiere hacer una campaña política de esto que de hecho veía bien con o sea veía con buenos ojos el tema de eliminar esos avales que eran necesarios anteriormente y yo creo que se podría resumir de esa forma cauto y en este sentido de nuevo lo que tú estabas comentando Ricardo ante la situación que tiene por delante la agrupación ¿creéis que este papel o este carácter del candidato es lo que necesita la agrupación o se necesita quizá otro tipo de carácter en la toma de decisiones? Yo creo que tirándome un poco a la piscina creo que el candidato el futuro presidente de la agrupación porque ya va a ser presidente de la agrupación tiene que tomar decisiones pronto y muy concretas creo que el tema de los estatutos es algo que todos estamos de acuerdo incluso los dos candidatos que se presentaron anteriormente y si él iba en las candidaturas por lo tanto entiendo que también está de acuerdo en que los estatutos hay que reformarlos profundamente hay que sentarse tranquilamente hacer una reflexión porque la agrupación que se me entienda entre comillas y en el buen sentido está un poco secuestrada por los hermanos mayores todo no puede depender la agrupación el ente en sí la institución tiene que tener autonomía para decidir y eso pasa por un cambio radical de los estatutos en las cosas importantes evidentemente los vocales natos que son los hermanos mayores pues si tienen que entrar a decidir pero en las cosas ordinarias yo creo que está un poco secuestrada yo eso es lo deseable y estoy de acuerdo con Ricardo pero creo que que se realista y que lo que va a hacer e incluso lo que tiene que hacer Soto en este sentido es mantener un perfil bajo por lo menos los dos primeros años de los cuatro que va a tener en este primer mandato hay que tomar decisiones muy rápido de otras cosas primero un cartelista y un pregonero van corriendo prisa porque en otros sitios esto ya está más que decidido e incluso anunciado hay que conocer al ayuntamiento con el que va a trabajar en enero estarán pidiendo los recorridos las incidencias aunque luego se solventen una hora antes hay muchas cosas que hacer y mientras tanto además conviene no agitar mucho el árbol porque viene a un sitio en el que hay gente molesta entonces esto yo creo que es un poco lo que fallaba en la candidatura de enlata la idea era muy buena llegar cambiar las cosas cambiar los estatutos hace falta pero claro tú no puedes decirle a los hermanos mayores que te tienen que votar oye mira voy a cambiar esto y te voy a quitar un trozo del poder que tienes llámalo poder llámalo cuota de decisión llámalo como quieras entonces en este sentido creo que eso cuando llegue tendrá que hacerse mucho más calmado y mucho más silencioso la intención de enlata era muy noble era ir con la verdad por delante y decir mira vengo a cambiar esto pero eso será un cambio que se lleve a cabo pilotado desde el obispado y muy presentado y muy cocinado ya entonces ahora yo creo que toca y va a pasar así perfil bajo semana sentada 2024 y a partir de ahí ya iremos viendo claro justo lo que quería preguntar a continuación era eso que hemos yo creo que está bueno esta propuesta siempre lo hablábamos un poco antes siempre está presente en las candidaturas cuando están en los procesos electorales pero luego llevarla a cabo es muy difícil además creo que una propuesta como tú dices Álvaro que quizá de puertas para afuera puede ser muy bien recibida pero de puertas para adentro creo que la situación cambia muchísimo y al final quien tiene que votar eso en primer momento son los hermanos mayores entonces sin ir más lejos esta misma semana en Córdoba la agrupación ha votado un cambio de estatuto y no se ha aprobado o sea cuando se lleva votación se entiende que ya va la cosa un poco encaminada entonces eso hay que llevar mucho cuidado claro también comentaba José Soto que bueno que su principal idea o su principal propuesta por decirlo de alguna forma también es aunar de nuevo intentar aunar a la agrupación y un poco lo que hemos podido conocer dentro de esa cautela que ha querido mantener y de no hacer esa campaña pues son esas dos cuestiones el tema de los estatutos y el tema de de nuevo unir la agrupación y que se remen en el mismo sentido siendo esto lo poco que hemos podido conocer ya hemos conocido un poco lo de los estatutos pero creéis realmente que es algo utópico que ahora mismo como decir que es momento de centrarse en otras cuestiones no agitar mucho el árbol y que se vaya viendo a lo largo de la legislatura si es cierto una cosa que acabas de comentar Javi que yo me atrevería a decir que en las últimas 3, 4 incluso elecciones que ha habido en la agrupación el programa electoral vamos a llamarlo así era casi común que era la sede la subvención y estatutos así un poco general y es verdad que luego nunca se ha llevado a cambio ningún nunca se ha llevado a cabo ningún cambio significativo en cuanto a algunos de estos temas al final la agrupación tiene una realidad que hay que ser consciente de ella que es verdad que quizá hay un poco de división y aunque antes he dicho lo de los estatutos si es verdad que la primera acción aparte de lo ordinario de semana santa y demás las primeras acciones que debería llevar a cabo el presidente es un poco calmar los ánimos porque al final es verdad que es un poco contradictorio pero si la agrupación necesita unos cambios estatutos y los hermanos mayores tienen que votarlo y están divididos entre ellos o parece que hay algo de división entre ellos pues va a ser difícil que pueda hacer algo está atado de manos entonces quizá si es verdad que la figura del presidente en sí va a ser muy importante para un poco calmar esos ánimos que las aguas vuelvan a su cauce y un poco que la balsa ya sea un poco más de aceite y ya a partir de ahí empezar a funcionar con todo lo que realmente y estructuralmente necesita la agrupación yo es que respecto a esa propuesta de Soto de aunar a las hermandades yo es que eso no sé qué significa realmente llevamos mucho tiempo escuchando eso mismo y Sáad también lo decía y lo intentó mucho y Soto también lo decía en aquella campaña electoral pero eso qué significa eso significa implicar más a las hermandades en actos de la agrupación porque eso realmente hablas con las hermandades luego y realmente es un problema más no es una forma de aunar es quedar para hacer una barbacoa y ser más amigos pero más aparte sí entiendo que el objetivo final es conseguir que las hermandades se sientan parte de la agrupación más allá de ir a Ciprés a por dinero eso lo tengo claro ahora como idea muy bonita pero esto qué significa en el día a día cómo se hace qué implica ya hay un viacruci general de las hermandades que eso creo que sí ha sido un paso que poco a poco ha ido cuajando entre todos y más o menos implica a todas las hermandades pero más allá de eso qué significa aunar a las hermandades de la agrupación es verdad que la agrupación perdón la agrupación no puede ser una hermandad más es decir no puede tener actos no puede promocionar sus actos como los cultos de una hermandad más o la formación que ofrece una hermandad más o sea la agrupación tiene que tener que igual los estatutos también deberían de reglar eso debe de tener unos actos claros son estos los actos de la agrupación y los hermanos mayores entiendo que ese unir a todos los hermanos mayores a todas las hermandades aparte de que participen en los actos que un poco en las decisiones que se tome la agrupación siendo sana las opiniones diversas pero que vaya siempre todo el mundo remando hacia un mismo cauce yo creo que puede ir por ahí y luego también no forzar a la hermandad de acudir a tus actos que también puede ser que te quiten de tu subvención el pellizquito para asegurarte que vayas a la comida o incluso amenazarte con quitarte una parte si no vas a todos los actos en este sentido creo que por ejemplo tener una sede amplia y con espacio para ciertas cosas ayudaría mucho porque el hecho de que la agrupación le preste a hermandades un lugar en el que hacer exposiciones o hacer cabildo o hacer reuniones ayudan mucho hay hermandades que creo que se sienten más parte de diputación porque usan el patio de luces para las exposiciones que de la agrupación realmente claro pero en este sentido yo también entiendo un poco con eso de aunar esas posiciones el decir estábamos comentando eso de los actos de la agrupación claro a mi me resulta también extraño que a la hora de tomar esas decisiones los hermanos mayores tengan el peso que tienen pero luego a la hora de representar a la agrupación en esos actos podemos decir institucionales el pergón en la presentación del cartel claro que no asistan entonces yo eso lo veo también un poco contradictorio y cuando yo escucho este tipo de propuestas quizá lo que entiendo es más que los hermanos mayores se sientan tan partícipes de la agrupación que participen activamente en la agrupación que no sea como tú dices ir en cierto momento hay un plenario tenemos que discutir allí tenemos que decir todo el mundo lo que piensa pero no se está llegando a ningún punto ni se propone nada para la mejora de la semana santa claro pero no puedes pretender que se involucren más mientras pretendes con unos estatutos nuevos quitarles poder si es que al final al final va un poco en la persona es decir es muy contradictorio pero tenemos que conseguir un corporativismo en el cual se acuda a los actos por convencimiento no por obligación claro pero en ese sentido Álvaro el que se le quite poder no es por amor al arte ni por querer quitarle poder sino para que el funcionamiento de la toma de decisiones por la semana santa que se entiende que dentro de que la agrupación la forman cofrades que pertenecen a sus hermandades pero se entiende que o queremos pensar que van a pensar por la semana santa y no por hermandades en concreto yo creo que ahí está la clave es decir en saber pensar en el conjunto no en la individualidad de cada uno yo hablo por mí mismo si yo mañana fuese hermano mayor y a mí me dicen oye Ricardo como hermano mayor no es necesario que venga a un plenario de agrupación a elegir cartelistas a elegir pregoneros o a elegir la iglesia en la que se va a celebrar los cultos a Cristo Rey bendito sea Dios o sea es que no me corresponde le corresponde al vocal de culto de la agrupación al tesorero de la agrupación o a quien sea el tomar esas decisiones puntuales y de la vida ordinaria ahora bien votar presupuestos temas de carrera oficial temas de estatutos pues ahí ya si los vocales natos como decía antes que son los hermanos mayores tienen que decidir pero claro tenemos que llegar al punto en el que quien va a votar ese cambio de poder de decisión sabe que lo está votando perdiendo ese poder de decisión valga la redundancia claro precisamente también nos comentaba que una cuestión muy importante que se quiere seguir planteando y que ya se ha dado orden desde esa carta de los obispos del sur es esa formación precisamente para los hermanos mayores no sé en qué sentido no sé si será solamente llamemos litúrgica o religiosa o teológica sino que quizá también en ese bueno en esa apertura de miras de cuando un hermano mayor va al plenario de la agrupación no sólo vota por su hermandad sino también en cuestiones como tú comentas se vota también por la semana santa entonces en este sentido a mí esta propuesta la veo muy bien en la teoría me gusta el titular pero claro luego en la práctica todos sabemos que la semana santa de Almería precisamente lo comentábamos Ricardo antes que este tipo de cuestiones refleja muy bien lo que es la sociedad cofra de almeriense no dispone de una cantidad enorme de candidatos para echarse adelante tanto en las hermandades como en las agrupaciones entonces en este sentido claro tener hermanos mayores formados y que sepan lo que van a votar en esos plenarios sería muy idílico pero no sé hasta qué punto es factible a ver el tema de la formación creo que es un drama en general en la semana santa de Almería hay una carencia muy grande y esto si se cumple o si se plantea por parte del delegado episcopal creo que ha empezado a construir la casa por el tejado no puede exigir algo que no ha fomentado primero primero hay que hablar con todas las hermandades para que tengan y cumplan con su formación que esto también es algo que se dice cuando se presenta un candidato hermano mayor y luego se va perdiendo por el camino estaría bien que desde la agrupación se organizase formación tanto religiosa como administrativa y demás y luego ya llegaría el punto en el que oye pues los mejores candidatos serían los que están más preparados en cierto sentido nadie puede no estar de acuerdo en eso claro pero me da la sensación perdona Ricardo para ir un poco a colación de esto que cuando se han hecho cosas de formación y todo esto me da la sensación que un poco cuando uno va a una charla de esta formativa en muy pocas ocasiones realmente se está aportando verdadero valor a esa formación y casi que se hace yo recuerdo cuando hubo el boom este de las subvenciones de la Junta de Andalucía que toda la hermandad hacía una cantidad ingente de actos pero luego realmente iba muchos de ellos y no tenían valor ninguno entonces creo que cuando se hacen este tipo de cosas es lo que tú decías se empieza la casa por el tejado se hace a nivel estético a nivel de anuncio que ha hecho esa de formación pero luego no se tiene realmente profundidad entonces claro si no existe realmente un sitio donde la gente se pueda formar o formar de verdad es que la palabra es de verdad claro si luego puede exigir que los hermanos mayores tengan esa formación pero es que no no es tan fácil de obtenerla yo creo que son muy complicados y el debate está mucho más en el fondo de si un candidato debe tener formación al final y me voy a centrar solo en la formación religiosa porque entiendo que a los obispos del sur les preocupa eso no les preocupa si una persona es licenciada o no al final la formación religiosa depende directamente por supuesto de la Junta de Gobierno de cada hermandad de sus vocales de culto pero del director espiritual de cada hermandad del conciliario de cada hermandad entonces para tener una formación seria en cada una de las hermandades tienes que tener aparte de que la hermandad esté comprometida como primer requisito luego tienes que tener un director espiritual que te acompañe que te proponga tema y que te ayude entonces el debate yo creo que está ahí es decir los conciliarios ayudan a su hermandad y las hermandades se dejan ayudar por sus conciliarios a tener esa formación individual y particular de cada una de ellas para luego ya centrarnos en la agrupación si tiene su formación más general y demás creo que el debate está ahí y es más complicado de lo que parece sí además que creo que por lo que me remito de nuevo a ese caso de post pandemia cuando la Junta pretendió activar la vida de las hermandades de esa forma yo tengo la sensación que si no hay subvenciones de por medio es que no se presta atención a este tipo de cuestiones y que al final muchas hermandades siempre que ven esa subvención se implican con poca profundidad pero no me da la sensación que sea algo que realmente preocupe por eso digo que plantear esto para los hermanos mayores es que estoy totalmente de acuerdo Álvaro en que es empezar la casa por el tejado es que no hay unas bases formativas en Almería como para pretender algo así solo hay un matiz para un tipo de formación si se implica que es una charla de costalero de capataz bueno eso sí porque sabes que van 50 personas y luego hay pero pero para lo importante y luego también es muy importante saber que es formación y que no es decir con todo mi respeto y alabándolo también una charla sobre la sábana santa no es formación claro está muy bien y es vida de hermandad y ojalá se hiciera pero también hay que plantear que es formación que no se podría un poco catalogar como una especie de convivencia para conocer algo interesante por así decirlo ahí está el papel de la agrupación como institución que vela por el funcionamiento de las hermandades no como por hacer sus propios actos sino como oye pues el vocal de formación de la agrupación de hermandades se reúne con todos los vocales de formación ver los planes formativos que hay en cada una de las hermandades aporta ideas ese es el papel de la agrupación creo yo el estar como por encima y velar un poco porque oye haya ciertos requisitos mínimos que se cumplan dentro de las hermandades claro y se podría extrapolar incluso a ese conciliario de la agrupación hacia esos conciliarios de las parroquias para que por un lado la agrupación esté trabajando en la misma línea y que luego el conciliario vaya por la próxima pero volviendo un poco al tema al final con todo esto creo que la conclusión que se puede sacar es que efectivamente a la hora de tomar ciertas decisiones para la semana santa de Almería yo personalmente creo que en este tipo de cuestiones repartir un poquito más el poder no está de más teniendo en cuenta que quien toma esas decisiones quizás no tenga todo el conocimiento que se podría demandar de esas personas porque nosotros como cofrades podemos exigir a nuestra semana santa o a nuestra agrupación que por ejemplo el tema de la catedral que las hermandades vayan en semana santa a la catedral se podría meter incluso en estatuto es decir en el sentido que tiene que tener una estación de penitencia se podría meter ahí y que no sea una cuestión casi que esté todavía en el aire de si se va a mantener si no se va a mantener en el caso de José Soto no ha dicho que él ve con muy buenos ojos ese cambio que se realizó pero realmente si llega a otra candidatura por lo menos plantearlo se podría hacer entonces en este tipo de situaciones claro entiendo y me parece muy interesante que desde los obispos o desde los obispados de Andalucía se pretenda hacer este tipo de cuestiones pero claro es que no le veo sustento para que eso se pueda mantener y que en fin y que seamos y que estemos relativamente tranquilos que a la hora de tomar estas decisiones y se voten estas decisiones se hagan con criterios profundos de eclesiásticos litúrgicos teológicos e incluso cofrades podríamos denominar que no hay una formación cofrade como tal bueno pero sí creo que hay ciertas cuestiones que se pueden estudiar en comparación con el tema de las carreras oficiales me atrevería a decir incluso con el tema de las sillas de si son gestionadas por la agrupación pagada o no pagada al final dices ¿qué criterios se puede tomar a día de hoy? ¿qué criterios pueden tomar los hermanos mayores a día de hoy para votar esa cuestión? subvención es lo que decíamos antes no hay una cuestión realmente de profundidad que permita hacer eso entonces en fin son cuestiones que yo creo que difícilmente lleguen sólidas a buen puerto pero bueno esto ha sido un poco el repaso que creo que hasta lo que no ha contado José Soto podemos hacer no sé si os gustaría comentar conocer o proponer algo antes de que terminemos nada yo desearle suerte porque al final si a él le va bien como presidente nos va a ir bien a todas las hermandades y ya te lo que deseo sobre todo es que todos nos sintamos como dentro de la institución parte de la institución no parte separada si es cierto que antes de terminar estoy recordando que quería preguntaros si veis ya factible que sea elegido es decir estamos dando por hecho que lo va a ser pero hay una elección si diríais un porcentaje sobre el sí y el no un poco de baremo político como se suele hacer que diríais yo si estoy bastante seguro de que por puñeteros porque somos puñeteros no va a salir por unanimidad alguien asomará la patita con un voto en blanco habrá un voto nulo algo pasará obviamente es muy improbable que no salga Soto como presidente pero algo habrá seguro yo estoy de acuerdo aunque bueno quiero pensar que los hermanos mayores quieren también tranquilidad y que esto salga rápido o sea que yo creo que si no la unanimidad pues prácticamente todos los hermanos mayores van a votarle yo no lo tengo tan claro la verdad yo no me atrevo a decir nada yo casi diría un 50-50 si tuviese que decir algo porque lo veo en fin no sé exactamente después sobre todo después de las elecciones no sé exactamente qué esperan los hermanos mayores de un presidente de la agrupación pero bueno Ricardo, Álvaro lo vamos a ir dejando por aquí no sin antes por supuesto agradeceros que hayáis venido que nos hayáis compartido vuestra opinión y bueno no sé si tendremos que hacer alguna otra tertulia sobre este tema yo ya no cierro ninguna puerta pero bueno seguro que podemos charlar en próximos programas de otros temas así que muchísimas gracias a ti siempre y nos escuchamos pronto no quiero improvisar nada en mi hermandad quiero tener todo asegurado tranquila Mefibana Gestión te ofrece un asesoramiento personal para encontrar las mejores opciones para tu hermandad también podrán ayudarme a que mi hermandad esté dentro de la normativa vigente tranquila Mefibana Gestión pondrá a tu disposición a expertos para analizar tu situación y solucionar las posibles faltas y nos podrían ayudar con los engorrosos procesos administrativos tranquila Mefibana Gestión dispone de profesionales que te facilitarán toda tu gestión contacta con Mefibana Gestión a través del correo mefibanagestion arroba gmail punto com y asegura tu tranquilidad bien pues hasta aquí llega este cuarto episodio de esta cuarta temporada de la última trabajadera que como os hemos contado ya se ha terminado ese tiempo de glorias pero se vienen muchas noticias muchas cuestiones importantes que seguir analizando por eso os esperamos aquí cada domingo en la última trabajadera para compartirlas con todos vosotros Música 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 Música